¿Qué onda, bicheros? Acompáñenme a quitar crías de uno de los escorpiones más grandes del mundo. Miren, vamos a quitar ahorita ya las crías de un pandilus imperator. Este se le llama como escorpión emperador. Es uno de los más grandes que podemos encontrar en todo el mundo y esta es una especie africana. Esta especie se distribuía anteriormente y se comercializaba en México bastante, bastante fácil debido a que, pues bueno, se importaban ejemplares. El problema fue que la población de esta especie pues se vio mermada debido a que se hacían extracciones en grandes cantidades de esta especie. Por lo tanto, pues esas poblaciones empezaron a bajar en vida libre y derivado de eso fue que ya hubo pues una restricción, ¿sale? Ya no cualquier persona podía extraer ni sacar y actualmente pues ya su importación está prohibida. Pero de los pocos ejemplares que se llegaron a quedar aquí en México es que se puede trabajar en la reproducción de los mismos. Ahorita pues está ahí toda escondida. Como ya vimos, pues es una capa de sustrato pues no tan considerable o más o menos. Es como lo de unos tres dedos, cinco centímetros, tal vez unos diez centímetros. Yo creo de sustrato, es pitmos con perlita justamente porque le ayuda a guardar humedad, que es lo que ellos ocupan en vida libre, pues para poder tener buenas condiciones. Estos escorpiones, como ya vimos, pues se entierran, ¿no? Se entierran bastante en el sustrato y ahorita lo que yo le había puesto pues era una capa, un... una capa superficial con un alcornoque, entonces eso le ayudaba como a brindarle refugio. Ahora, algo característico de estos escorpiones es que como tal pues no tienen un veneno tan potente, pero sí tienen muchísima, muchísima fuerza. Y la verdad es que va a estar un poquito complicado. Obviamente, pues no le gusta ser molestada, pero es necesario porque necesitamos sacar las crías. ¿Qué es lo que pasa? Si yo le dejo las crías, hay de dos. Puede que se logren o puede que pues se las coma. En ocasiones cuando llegan a bajar de su lómito, pues sí se las llegan a comer. Entonces eso nos... pues nos causa problema, ¿no? Por el hecho de que pues estos animalitos son críos en cautiverio y la verdad es que es una especie rara actualmente ya. Muy pocos se dedican a la reproducción de esta especie, entonces eso dificulta mucho su... su encuentro en cautiverio. Ya no es tan común como antes. Y esto es lo que la diferencia, principalmente de un asiático, las quelas que son muy granuladas. De momento pues nada más la voy a poner en un pequeño contenedor para poder hacer la extracción de las crías y no tener ningún problema. ¿Sale? Ahí se va a quedar. No va a ser molestada. No le va a pasar absolutamente nada y no hay ningún inconveniente. O sea, ella está bien, ¿va? Vamos a proceder a buscar a las crías. Anteriormente pues ya las tenía encima de ella, entonces ya tuvieron que haber bajado después de haber realizado al menos una muda. Entonces ahorita con mucho cuidado voy a tener que empezar a cavar para sacarlas. Imagínense que en vida libre este tipo de cosas son las que se tienen que hacer justamente para poder encontrar este tipo de organismos. No nada más con esta especie, en general pues con bastantes escorpiones, ya que pues son terrestres y muchas veces pues se esconden en madrigueras y algunas de ellas llegan a ser bastante, bastante profundas. De hecho aquí alcanzamos a ver a una, pero les voy a enseñar una manera un poquito también sencilla de encontrarlas. Voy a quitar completamente la luz y voy a poner luz ultravioleta. Pero aquí vamos a empezar a encontrar algunos rastros de lo que son la cutícula, tal vez de algunas de las crías o sean los ejemplares. Como podemos ver, cuando tenemos escorpiones en cautiverio, los podemos encontrar de esta manera, con luz ultravioleta. Esta pues es una pequeña lámpara, no son tan costosas. La verdad es que unos 200, 300 pesos y sirven bastante. Esto lo podemos utilizar para encontrar crías, por ejemplo cuando salimos de viaje a algún lugar y de esta manera nosotros alumbramos y vamos a ver que algunos aditamentos pues llegan a brillar, pero cuando encontramos por ejemplo un alacrán o un escorpión, que es lo mismo, pues lo vamos a encontrar así. Se ve increíble. Por ejemplo, la mayoría de los que llegamos a encontrar aquí en México son pequeñitos, la mayoría, la mayoría de uno pasan de unos cuantos centímetros. Pero veamos, o sea, realmente la diferencia de tamaño es sumamente increíble. Incluso una de las crías del escorpión emperador puede que sea incluso más grande que un vejóvido. Este de aquí es un vejóvido mexicano, es un ejemplar que pues salió aquí en donde vivo y es una especie que se distribuye de manera natural, que realmente no tiene un veneno de importancia médica, ni potente, ni nada, pero pues son excelentes biocontroladores. Entonces, tienen muchísima importancia en los ecosistemas. Ok, ya vimos que por aquí andan. Entonces, con cuidadito, con ayuda de unas pinzas de punta roma, vamos a empezar a sacar a las crías. Ya realizaron su primera muda. Entonces, se les podría considerar que ya están en un estadio 2, que sería como el segundo estadio de desarrollo después de que nacen y bajan de la madre. Hay que agarrarlos con mucho cuidado. Listo. Vamos a una. No sé cuántas más vayamos a encontrar. Y lo padre de estos escorpiones también es que ellos sí pueden vivir en colonias tolerándose bastante. Porque, por ejemplo, si yo meto en colonia unos escorpiones asiáticos, siempre vamos a tener algún problema. Los problemas principalmente se dan por recursos. En este caso, pues puede ser el espacio. O el alimento. Listo. Ahora, estas especies son difíciles de conseguir en ocasiones. Sí las podemos encontrar con algunas personas que se dedican a la reproducción. Pero lo que les comentaba, normalmente no son tan, tan económicos. Por ejemplo, ya hablando de precios, aquí en México, bueno, aproximadamente unos mil, mil, mil quinientos pesos, una cría con documentos de legal procedencia. Siendo ejemplares ya juveniles, adultos, pues pueden aumentar muchísimo más el costo. Unos tres mil hasta cuatro mil pesos llegan a algunos a vender a sus ejemplares adultos. Y esto ya varía bastante, ¿no? O sea, la verdad es que aquí ya depende mucho de, pues, de con quién lo adquieras. Y también de que tú consideres que vale o no la pena el organismo, pues, para tu proyecto. La verdad, a mí me gustan mucho las crías. A pesar de que son súper lentas de crecimiento. Me gusta porque ves todo el desarrollo del ejemplar. Desde que es una cría hasta que ya es un ejemplar adulto. Por ejemplo, aquí vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis ejemplares, seis crías. Desconozco realmente cuántas tuvo. Normalmente no, este, no nos estoy molestando. Pero ahorita, pues, ya vi que habían bajado. Y dije, va, vamos a compartirlo, ¿no? Entonces, miren, realmente se pueden agarrar así. No hay tanto inconveniente. Solo es agarrarlas con una presión que no pueda dañarlos. La verdad es que eso ya luego lo van adquiriendo un poquito más con la experiencia. Porque sí se complica un poquito a veces la manipulación de los organismos. Incluso sin querer lastimarlos. Ya se salió uno. Listo. Ya vi que sí son bastante escapistas. Entonces, mantenerlos aquí se va a poner un poquito difícil. Porque, miren, la idea es mantenerlos aquí juntos. En lo que, pues, comen. Ver cómo se desarrollan. Sin tanto problema. Y, miren. Esto es lo que les quería enseñar. Está saliendo otro. ¿Veis? Ahora, ellos no pueden trepar por superficies lisas. Pero aquí, como tienen un pequeño borde, pues, sí pueden trepar. Entonces, miren. Así se alcanza a ver una cría. De escorpión emperador. Comparado con un de jovies mexicanos. Como podemos ver, hay un tamaño bastante, bastante similar. No hay tanta diferencia. Pero, pues, son especies totalmente diferentes. Tienen características diferentes. Hábitos diferentes. Y, en general, ambos son bastante, bastante bonitos. Este ejemplar se va a liberar. Simplemente se capturó porque... Simplemente se capturó porque... Pues, lo iban a terminar matando. Y yo no lo atrapaba. Entonces, a pesar de que yo vivo en un lugar... Donde ya hay personas que están acostumbradas a ver este tipo de animales. Pues... No confían. Entonces, uno, pues, intenta hacer su parte. Dar la información. Estos animales no van a buscar lastimarnos, agredirnos. Pero, pues, no todos creen en eso. Entonces, eso complica un poquito las cosas. Que es una de las partes, bueno, que es de divulgación, ¿no? Mostrar a las personas qué es lo que hacen y qué no hacen estos animales. Una vez tuve un incidente con uno de estos. Lo agarré, lo traí en las manos. Se iba a caer. Porque también, pues, ya vieron muy rápido. Y cayó sobre mi abdomen. Y me picó. Entonces, pues, yo confié en la ciencia. La verdad, no me iba a pasar absolutamente nada. Pero me salió una roncha y me quedó una mancha en el estómago. Literal, en el área donde, pues, el veneno alcanzó a afectar. Y me duró como dos semanas. Tenía el abdomen manchado a causa del veneno. En este caso particular, estos escorpioncitos, pues, ya les comenté. Hicieron su primer muda. Ya aparecen escorpiones. A la cránea. Ya tienen la cutícula, la quitina bien endurecida. Pero todavía no se pueden invadir por sí mismos. Igual hay una o dos mudas más. Ya van a tener muchísima más fuerza, más confianza y todo. Ahorita es que la verdad son un poquito frágiles, sensibles. Pero ya pueden comer. Ya pueden desarrollar sus actividades. Ya tienen veneno. Y de estos, lo que más me preocuparía es simplemente la fuerza que ejercen con las quelas. A pesar de que son chiquitos, igual deben de tener bastante, bastante fuerza. Este, por el contrario, no tiene tanta fuerza en las quelas. Son más pequeñas, no son tan robustas. Pero su veneno es suficiente para que puedan alimentarse y desarrollarse en el hábitat donde se desenvuelven. Ahora imagínense una picada, una pizcadita de este. Sí, sí es totalmente diferente. Este sí me ha sangrado. Uno de estos ejemplares sí me ha llegado a sangrar. De hecho, no de esta especie, pero uno de ese tamaño. Sí te puede fácilmente pellizcar, sacar sangre. Y pues imagínense. No es tan doloroso, pero vale la pena. Ahora sigamos sacando las crías. Muy bien. Vamos a proseguir con la búsqueda. Ya vimos que está más o menos como para la izquierda. Igual le cierro moviendo un poquito el sustrato. Tal vez lleguemos ya a encontrar más ejemplares. Creo que llevábamos siete, ¿no? La verdad no recuerdo. Pero puede que te los haya un poquito más. Al parecer fueron poquitas crías. La verdad es que siete para el tamaño del ejemplar se me hacen pocas. Aquí hay otro. Y esto lo menciono porque yo sí he encontrado ejemplares con una mayor cantidad cantidad de crías. Entonces es muy variable, la verdad. Aquí hay otros dos o tres. Una. Tres. Wow. Siguen saliendo. Ay, bonito. No, y la verdad es que este tipo de cosas, o sea, sí es este, es trabajo, es tiempo y es bastante gratificante. Igual muchas, muchas personas piensan que, por ejemplo, trabajar con animales o hacer este tipo de actividades no es como lo ideal o o que es un trabajo pues mal hecho y todo. Entonces, eh, yo, yo creo que no por el hecho, no porque yo lo haga, sino porque ¿cómo vas a a conservar, a proteger, a cuidar, a divulgar, a dar a conocer sobre un tema que no conoces? En este caso, eh, pues por ejemplo, yo soy biólogo y yo creo que eso no tiene mucho que ver, la verdad. Más bien, yo considero que soy una persona entusiasta de, de la fauna. La fauna no me disgusta, pero no es mi, no es mi fuerte. Entonces, este, pues a mí lo que me late son los animales y trabajar con ellos, aprender de ellos, eh, de sus hábitos, su comportamiento, qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, ese tipo de, de actividades, bueno, yo creo que es muy, muy importante dar a conocer sobre estos ejemplares, eh, también lo es mucho porque, eh, les repito, cómo vas a, a preservar o a conservar algo de lo que, pues, desconoces. Eh, yo, por ejemplo, trabajo principalmente con artrópodos. Yo, cuando inicié en esto de los animales, eh, pues la verdad es que lo inicié más con, con reptiles. Y, pues, para mí la verdad es que se me hizo un sueño, eh, terminar trabajando con, con animales y, pues, poder en algún momento vivir de esto. Entonces, pues yo, por más que pude y todo, eh, me aferré. La verdad, empecé a trabajar con esto. Yo creo que, no muy joven, pero, pues sí empecé, empecé de chavo, ¿no? Entonces, yo me empecé a adentrar, empecé a tener un buen de animales, eh, el típico, ¿no? de que en tu casa ya no te aceptamos y llegas con un bicho más y todo, pero yo siento que desde muy joven empecé a, pues, a darme cuenta que trabajar con animales era algo que me gustaba. Entonces, yo quise hacer de mi gusto mi, mi modo de vida y la verdad es que, pues, ya uno vive como en modo bichero. Entonces, es algo que ya, yo creo que ya no se nos quita. Eh, no solamente a mí, habemos muchas personas entusiastas de, de especies sumamente increíbles. Entonces, yo ahorita actualmente, pues, eh, se los digo, soy el director de un PIMS. Mmm, y los PIMS, pues, son perellos incorporados para el manejo de vida silvestre fuera de su hábitat natural. Y la verdad es que, eh, pues, trabajamos con organismos de una manera bastante noble. Hacemos el aprovechamiento sustentable de las especies. No todos, eh, se dedican a la venta. Hay gente que únicamente se dedica a exhibición. A dar a conocer toda la información que hay sobre ellos. Eh, hacerle llegar a las personas esta información. Entonces, pues, es una parte muy, muy, muy chida. Y la verdad es que da mucho gusto ver que hay, hay entusiastas de esto. Hay todavía más gente que, a pesar de que estamos en 2023, no conocen sobre estas especies, sobre estos animales. Entonces, yo creo que para nosotros la verdad es un logro bastante grande en poder llegar, tener un alcance con, con las personas que puedan vernos, que puedan conocer de especies tan increíbles. ¿Qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer? O sea, pues, no, no, por ejemplo, no desvivirlos, eh, darles un trato digno y, y hacer que, que pues las cosas mejoren, ¿no? para todos, no solamente, pues, para nosotros, sino para nuestro entorno en general. Porque, pues, lo que hacemos los, los biólogos es resolver problemas, problemáticas. Entonces, eh, normalmente hacemos, eh, eh, la resolución de problemas de nuestro entorno con, pues, la interacción que tenemos con las especies. Entonces, resolvimos problemas de ámbitos biológicos, tanto en cuestiones de agua, en cuestiones de, eh, manejo de fauna, eh, flora, e incluso en laboratorio, en clínica, en cuestiones ya, este, a humanos, también, pues, todo va enfocado. Y, pues, a mí la verdad es que esto es lo que, lo que me apasiona, lo que más me gusta. Y me gusta mucho poderlo compartir. Entonces, me hace algo bastante, bastante, bonito. Y, pues, igual. Por ejemplo, esta especie de pandinos imperatos, yo tiene muchísimo tiempo que la trabajé, que tuve ejemplares. Y, de hecho, aquí está uno de los ejemplares que, que tuvo más años conmigo. Este ejemplar lo compré en una tienda de mascotas, que era muy famoso en México, que ya desapareció prácticamente. Y, pues, apenas ahorita, podría tener un ejemplar, y, pues, vivo nuevamente de la especie. Y, nuevamente, pude llegar a tener crías. Entonces, la verdad es que esto, para mí es, uff, regresar en el tiempo un poco. Es nostálgico. Y, la verdad, vale mucho la pena. Pues, ya, creo que realmente eran todos los ejemplares que habían. Ya nada más lo que llegué a encontrar son unas pequeñas cucarachitas, que empezaron a crecer aquí en el sustrato. Bueno, porque no se las comieron. Y, pues, nada, amigos. Bueno, todas las crías, ahorita las contamos. Vamos a sacar el conteo de las crías. Chequen, si yo digo que fueran pocas, porque yo, por ejemplo, de pandinos, digo, de heterometrus, se ha llegado a sacar hasta más de 20 crías. En este caso, pues, son bastante poquitas. Yo recuerdo haber tenido más de pandinos imperator, como unas 18 o 20, pero, pues, bueno, digo, la verdad, vamos empezando. Pues, nada, hay que estar agradecidos, porque estas crías se lograron, no se las comió. Posiblemente la mamá se llegó a comer algunos ejemplares, pero, pues, ya ni modo, ¿no? O sea, es parte de, la verdad, es algo perfectamente normal que llega a pasar con la especie. Pero vean la diferencia de tamaños. Imagínense, un escorpioncito de estos pequeñitos va a llegar a estar así gigantísimo como su mamá. ¡Wow! Lo hace increíble. Entonces, ya tenemos uno, dos, ese sería el número tres, cuatro, cinco, 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 seis, siete, ocho, y uno, nueve, y tres, doce. Entonces, fueron doce crías de escorpión emperador, las que tuvimos, y, pues, nada, amigos, la verdad es que vamos a seguir trabajando, vamos ahora sí que ponernos a trabajar muchísimo más con la especie. Ya tenemos algún, algunos ejemplares de pie de cría. De aquí van a haber todavía más. Y, pues, vamos a tener que conseguir más ejemplares. Les digo, es difícil, porque no todos te lo venden, no todos te venden las crías. Y les voy a ser bien honesto. A nosotros que somos pimps, en ocasiones nos hacen el feo, y no nos quieren vender. Digo, a pesar de que, pues, van a hacer venta y todo, ni que yo fuera a quitar un mercado, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, a nosotros no nos, no nos venden en ocasiones ejemplares adultos o juveniles, porque piensan que les vamos a quitar el negocio a los ilegales o a los informales, o no sé. Pues, la verdad es que sí me ha tocado, incluso en el gremio, en el círculo como de, de criadores, se presta bastante. En mi caso particular, por ejemplo, sí conocemos bastantes, eh, jovistas, allegados, entusiastas de estos animalitos, pero, ese sí es un tema recurrente, que en ocasiones, como que piensan o intentan que nos van a poner el pie y todo, y la verdad es que, pues, digo, al final de cuentas, el sol sale para cada quien, sale para todos, y, eh, pues, nosotros seguimos conciente ejemplares, la verdad, ejemplares, pues, legales, ejemplares en buenas condiciones, ya nosotros tenemos, eh, como nuestra línea de confianza, por ejemplo, yo con Crisador Exóticos, o con, Huma Arácnida, es con los que normalmente adquiero algunos ejemplares, o, en ocasiones, llegamos a preguntar, a platicar, eh, si tenemos algún dato, alguna información, y algunas otras personas que también, pues, son de confianza, entonces, este círculo, al menos aquí en México, desde mi punto de vista, sigue siendo bastante, bastante cerrado, en comparación con lo que era hace muchos años, que la verdad es que era mucho de, de todo, pero, mucha gente, pues, te apuñala, te pone el pie, o se salen de esto, la verdad, porque en ocasiones, si llega a ser un círculo bastante tóxico, seguramente a los de reptiles también les pasa, lo he estado viendo con pitones bola, lo he estado viendo con gecos leopardo, la verdad es que se cierra bastante, bastante el núcleo, y cada quien tiene como que su bolita, su grupito, de que ellos son los buenos, y los otros son menos buenos, empiezan a tirar, pero, pero pues, miren, al final de cuentas, yo trabajo por lo que yo hago, yo trabajo con mis ejemplares, con lo que yo sé, yo se lo comparto a ustedes, y si ellos quieren hablar, que bueno, si no hablan, también que bueno, si trabajan bien, muy padre, la verdad, eso se los valoro mucho, se los felicito, si no, pues igual, cada quien sabe qué es lo que está haciendo con su vida, y qué es lo que quiere lograr, o quiere llegar a hacer, ¿no? Entonces, pues yo, yo les recomiendo, siempre adquieran de la manera legal, intenten que estos ejemplares que están adquiriendo, bueno, queden en buenas manos, ténganlos en buenos cuidados, tengan la intención de cuidar a sus ejemplares, hasta darles mejores condiciones posibles, en ocasiones, yo les recuerdo, no lo más caro siempre es lo mejor, la verdad es que algo austero, sencillo, en ocasiones llega a ser muchísimo más funcional, que algo súper exageradamente caro, ¿no? Entonces, ya dependerá de cada persona, la visión que tenga, y qué es lo que quieran hacer, entonces, ya eso es como que de cada, cada quien. Pero, pues nada amigos, se los comparto, aquí los nacimientos de Scorpion Emperador, fueron 12 crías, de un ejemplar adulto, y, pues nada, espero en unos añitos, tener más ejemplares, y aumentar esta producción, todavía muchísimo más, yo quiero llegar a más, yo quiero, yo quiero llegar a más, yo quiero trabajar, yo quiero esforzarme más, y, y la verdad es que, pues es para, para mí, un gusto, y me gusta poderlo compartir con ustedes, para que también puedan adquirir ejemplares, pues de legal procedencia, en buenas condiciones, y, y pues nada amigos, yo los animo, anímense a tener este tipo de ejemplares, la verdad es que es un gusto, que nadie les quita, y es bastante, y es bastante bonito, estar en contacto con organismos, tan increíbles, entonces, pues nada amigos, nos estamos viendo, en otro video, bye.